tenemos como ejemplo que vamos a hacer una aplicación móvil tenemos el módulo de inicio de sesión que comprende el registro, el inicio de sesión y el procedimiento de autocesión que es para poder recuperar contraseña un módulo de datos que principalmente tiene una consulta de registro de entrada de parking de registro de cobro, de boletos perdidos y de pagado asimismo tenemos un informe diario, semanal y mensual de estos propios datos y un módulo de dashboard, la cual se necesita tener las gráficas de cobro, de boletos perdidos y de total de ingresos para lo cual cuando tenemos la metodología de Scrum, lo primero es tener el backlog, que este es mi backlog me reúno con el equipo, ya que me reuní con el equipo, tenemos que empezar a hacer la estimación del sprint entonces lo primero que se tiene que identificar es que, cual de estos es el módulo más importante ya habíamos dicho que el módulo más importante es este así que ese es el primero que se empieza a estimar entonces empiezo con la primera historia de usuario, que sería consultar los registros de entrada del parking y para eso se ocupa el planning poker a ver quitamos estos valores medio, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 sin interrogación, infinito o hacer una pausa considerando que recordemos que estas unidades de medida son esfuerzo así que esto se toma como un día de esfuerzo es igual a 8 horas de trabajo entonces, lo que estuvimos haciendo en el salón que fue la imagen que le repartieron fue empiezo con la consulta de registro y le pregunto y empiezo con cada uno Alan ¿cuánto tiempo? o no menos Alejandro ¿cuánto? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿una semana? no ¿tiene que ser con base a qué? ya las tarjetas entonces si tú dices 5 o 3 5 entonces se la anota por ejemplo de consultar deja toma una imagen de esto vaya no está tan grande como que no la tuve bueno ya ni modo entonces el primero toma 5 luego quien sigue Andrés sí pero ¿cuánto? 5 donde ya llevo 2 de 5 luego Dante 5 ya llevo 3 Diego Eduardo igual 5 la ella Eduardo 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 Gerardo no se te escuchó nada escríbelo 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 jesús leonardo ¿Miguel? Cinco Pedro ¿Cuántos de marco alante? El ocho, profe ¿Cuánto dijiste? El ocho, profe ¿Alguien dice otra cosa? Sebastián Valeri ¿Cuánto? Yo ocho Alguien ocho Entonces por ejemplo Ya que se hizo la concesión con todo el equipo Se toma cuáles son los valores más altos El valor más alto es de cinco El valor más bajo es de ocho Y se hace promedio Es por eso que salió seis de esfuerzo Se tiene que considerar Que se tiene que hacer Por ejemplo Para la consulta del registro La conexión con la base de datos Las consultas El servicio Crear el endpoint Y consumirlo con la API Todo eso por parte del banco Por parte del front Los Wi-Fi aprobados Para el registro Maquetarlo Y conectarlo con el servicio Y de prueba Hacer la prueba unitaria Y de integración Todo esto Debe salir en seis días Entonces Estuvimos diciendo que Está muy que Está muy que Es una estimación Demasiada optimista Porque está muy ajustada Porque es de técnicamente Dos días Dos días Dos días Y estaría rayando ¿Estamos de acuerdo? Entonces Lo que se tiene que hacer Con cada uno De los requerimientos De ustedes Es empezar a estimar El esfuerzo De acuerdo al Planning Poker Entonces Supone que ahorita Con tu equipo Ya tienes tu backlog Y empiezas a estimar Cuánto tiempo Tomaría De hacer un consenso Para planear El primer sprint Inicia el quince ¿Y cuánto va a durar? Si esto nos va a tomar Técnicamente Ocho días Para que tengamos Holgura Significa que El primer sprint Va a durar Quince días Y solamente Está abarcando Esto El segundo sprint También va a durar Quince días Y ya estaría Abarcando Estos dos Entonces Debo de tener Todavía un tercer sprint Y aquí es donde Tengo que ver Que por ejemplo El informe Pues tengo que saber Cuáles son los datos Que va a venir En el informe Cómo Se deben de visualizar Entonces para esto Tengo que hacer Un Refinamiento De requerimiento Para poderlo Estimar De forma correcta Porque como No sé Cómo se van a visualizar Qué datos son Qué tipo de gráfica Y cada cuándo Se van a obtener Los datos Porque una cosa Es que se muestre Y otra es obtenerlo ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces por ejemplo Si durara Treinta días Ya tengo Que aquí Me estoy gastando Dos meses En el primer Módulo El inicio De sesión Es un Crud sencillo Y volvería A preguntar Cuánto tiempo Les tomaría Realizarlo Y otra vez Tengo que hacer El consenso Con todo el equipo Entonces Si por ejemplo Me dicen Que esto Les lleva Tres Esfuerzos La unidad Mínima Del sprint Debe de ser Una semana Entonces Con estos Tres De esfuerzo Puedo tener Dos días De Holgura Y significa Y significa Que el módulo De inicio De sesión Quedaría En un Sprint Cuatro De una Semana Y ya Y ya Nada más Tendría Que Hacer El cálculo De las Gráficas Entonces Técnicamente Esto Se llevaría Con un Sprint Cinco De tres Semanas Y todo El desarrollo Quedó En Tres Meses Estamos De acuerdo ¿Dudas? 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 ¿Profe Cuando el cálculo Es muy optimista ¿Tenemos que hacer algo? Si el cálculo Es demasiado optimista Debes de darle Algo de holgura Ok ¿Como de cuándo? Depende De ustedes De su experiencia Ok Porque Por ejemplo Aquí Dos Para la base Dos Para el front Dos Para pruebas Es muy optimista ¿Por qué? Aquí Y si no Lo aprueban Considerando Que el diseñador Le tome un día Y otro día Y otro día Para aprobarlo Ya gasté Dos días Y si no Lo aprueban Necesitaría Al menos Otros Dos días Más ¿Por qué? Porque todo esto Eso es Completamente De quién Del programador Del programador No tiene que Platicarlo con nadie más ¿O sí? ¿Sí o no? Sí Entonces es por eso Que Esto de seis De esfuerzo Se transforma en Ocho Y los que decían Ocho Era correcto ¿Nudas? Profe Lo que salga entonces De Por ejemplo El medio Que ha cumplido Seis Eso se convierte En días Entonces De trabajo Es que Un esfuerzo O sea Uno de esfuerzo Ocho horas Es igual A Ocho horas De trabajo Y ocho horas De trabajo Es igual A ¿Qué? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ajá No lo digo ¿Dudas? ¿Dudas? El sprint Sí Máximo 30 días Ahora Consideren Que Solo tenemos Tres y medio Para la segunda Evaluación Y que mañana Te explicaré Los artefactos ¿Vale? Sí A trabajar A trabajar Tres y medio Tres y medio Tres y medio Tres y medio Tres y medio